No te dieron nada de los... Bueno, que me devuelva el cassette, por lo menos, flaco. Que me devuelva el cassette. Que me devuelva el cassette. Dame el cassette con que sea. Che, cabrito. No, ya venís a robar con eso. Están filmando, recuerda. Rubén está asombre. Este es Rubén. El Choric. Choric, querido. Es como todo. A la posteridad. Hola. Un muchacho nuevo. Peladito. Hola, querido. Tenemos que hacer en jaca. Voy a tomar speed, viste. No, no me digas. Eh, tío. El buen primer plan. Claro. Te quiero. Están, la hija mayor. Está estudiando. Yo lo he dicho. Hola, el arrucito. No. No, no. Qué lerís el arrucito. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. A Trenclaro que me decís. No, siempre la atraes, ¿no? Baja y caño. Y Gaspari se quedó. Pero viste una cosa, el loco Contra la raya le viene y decidí en Milésimas segundos. No salí ninguna, boludo. Así salís vos. ¿Eh? Primera vez que sale Ferretti. ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! Sí, sí. ¿No era el otro que cantábamos? No, era Gaspari. No, Gaspari, Gaspari. Gaspari que jugaba, ¿te acuerdas? Con los dedos, así. Gaspari que nos va a buscar el juguete mío. Abrió la gaspa. ¡Aquí está! ¡Justicia! Apolación. Mira cuando ustedes tengan la edad nuestra estén acá. ¿Dónde la tiraron? Con un simpia, con un simpia Canta a las antiguas Te daré Te daré Niña hermosa Te daré una cosa Una cosa que empieza a cumplir ¡Oye! Tres cosas hay en la boca Potente, troviar y campo Y que tenga el sartre A ese le ponemos Le ponemos el simpia Son prehistóricos estos locos El de Puma 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 Llegó el marido de trabajar El marido de trabajar y de tres amantes Un argentino Un peñón Un argentino Un argentino Un argentino Un español Un español Un argentino Otro argentino Perdoname Para, para, para Para, para Para que lo están pepando Para que lo están pepando Un no, mil nadie Para, para Hermano Para, para, para En serio, en serio Por eso Primero decir tu nombre ¿Vale por qué? Tu edad Tu edad ¿Eh? Edad Cuadenta Cuadenta Nacionalidad Nacionalidad Español Gracias ¡Ey! 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 Venga, yo El marido esté acá ¿Qué quieres decir? ¡Vamos, hombre! Ni a Madeleine ¡Mira, lo puto! Me lo manda para acá Los calles godes Tierra caer ¿Cómo no debemos 모�ener el asco? ¿Venga, yo? Oye, ya Dale, seguí Marí, pa' 섰 Hola, ¿me duele? ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Mire! ¡Mire! ¡Opa! ¡Opa! Se esconde abajo de la cama. Mi cabrón, mi cabrón, que, 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 un poco más, un poco más. Era un cambio más. Bueno, un baño, un baño, el baño, a ver, un poco más, un poco más. Un baño, un baño, un poco más. No hay brazos. ¿Vos a el placar? Ay, hay un brazo. Cañita. Por favor, por favor, no hay perro, 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 no hay perro. Hay un baño. No,... No hay pumba, ¡ay, que, que, la mano! Hay un pumba. Ay, se. Vale, ¡y...! Es un hijo de mil puntos. ¿De dónde sos de España vos? ¿De dónde sos de España vos? Mirá lo que no me mandaron, es un punto. ¿Vos te llamás Mario Azeca o tenés otro nombre? ¿Eh? ¿Martine? ¿Mario Martínez? ¿Eh? No entendió, no entendió. No entendió. Es yo, de acá, de acá? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué pedazo de... ¡Risas! ¡Gané el Oscar con esto! ¡Con esto gana el Oscar! ¡Mira uno! ¡Mira el marido! ¡Mira el marido! ¡Mira el carajo! ¡España! ¡Aquitina! ¡Rabaja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el marido! 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 ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a pasar? Mi papá, di un papá a mi mala, a mi mamá, a mi papá... Y mi papá, a tu mala, a mi mamá el coco... ...no, y cuida el perro. Traducanlo antes de un carajo. Dale. Si entendés, si entendés el doble. Y que tengo que subtitular después. Si el de nuevo es el doble. Mierda, ella es mamá. Ella es mamá. La hermana. La mamá es poco. No, 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 no. Le coge al perro. Le coge al perro. Le coge al perro. No. No está. La pu, la pu, la pu. Le va a un lado. ¿Y qué? No, 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 la pu, la pu es mía. La pu, la pu es mía. La pu es mía. Le va con alto. No, no, la pu es mía. Che, Mario. El próximo partido peor es el local. ¿Contra qué jugamos? El tío. 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 El tema es de España. Todos los que andan. Los que ya no escriban ganas. ...no, verdad. Si.